Calle 56 con 57 letra del fascinamiento Francisco de Montejo, mire usted, tremendo accidente. El conductor de este auto circulaba con preferencia sobre la 56 cuando le sale al paso el Zuru. Venía en sentido contrario, ni siquiera lo tenía por supuesto, es impactado. Tres lesionados al menos, un menor de edad, una señora, dos señoras. Y aquí vemos a los paramédicos de la SSP elaborando, trabajando para tratar de sacar a esa persona lesionada de ese Zuru. Hay elementos del cuerpo de bomberos. Ya intervinieron, señor oficial, van a tener que romper, utilizar las quejadas de la vida o no. Por la puerta trasera es que van a sacar a... Como debe de ser. Nos comenta aquí el guerrero del fuego que también hace de paramédico. En ocasiones, bueno, pues que van a empaquetar a la mujer. Que es decir, que la van a poner fija. Para que no tenga ningún problema en caso de que haya alguna fractura. Y es que están laburando aquí. Precisamente en este momento. Y si vemos del otro lado, es un Civic. Aquí es el impacto. Mire usted. Y aquí es como están trabajando. En saldo tres lesionados. Esquiña 56, con 57 letras. De Francisco de Montejo. Reporteros hoy. En la noticia.